Miren que paisaje más bonito Verlo verdecito al fondo La calle en mal estado, charco Pero pronto vamos a ver una calle Bonita y digna de disfrutarla Adiós Y eso, miren Chepe como va con todos los powerbirds Allá ven Chele, Franklin, Boco, Caparón y la Mona La La Yeli y la Jocelyn Y Chepe, seco, allá ven la Mona Uy, se les salieron las gallinas Hay policía niño, hay policía Hay policía Hay policía Hay policía, conozcí a esas gallinas Que habían corriendo la caravana de algo Ajá Demole, 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 demole Buenas Adiós Miren Miren Ya hasta aquí ve todo O sea que aquí va a ser todo esto Aquí va a ser pues No, no la vi No, no la vi No No, no la vi ¿Qué onda? Se viene ahogando Ya le dio desesperación ¿Por qué no lo puede quitar? Ahí trae una pitita Ajá, eso Está muy cachetón todavía ¿Quieren ir a comer pupusa naranjo? Sí ¿O quieren quedarse aquí metidiando? Las dos cosas A mi me gusta estar metido Sí, porque ni siquiera las sillas han puesto Eso le dice yo Fíjate que yo solo no hubiéramos ido para naranjo Ajá, para disimular Por lo menos que no hubiéramos tan metido ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿De qué debemos disimular? ¡No! Sí, claro, hay que disimular Hay que disimular un poco Todos nos quedamos viendo por allá ¿Pero no disimular? Nada No, es que era una parada Ah, una parada Pero no con nosotros ni para casa Es cierto Nosotros ni queremos saber Es que nosotros no vamos a quedar todo el día aquí Vamos a acabar No, nada No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Es cierto Si en todo el camino Vamos a venir hablando de la calle Eso mismo dice yo del día Se fue la fruta No te quisieron encontrar No, 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 no No, no, no Ah, es cierto Ahí arriba Es decir, ya lo vamos a alcanzar ¿No vamos a naranjo? Sí, vamos a naranjo Y después cuando regresemos Él ve ya A dar la puerta Ajá, para disimular un poco Hay poquita arriba Sí Sí Mira la gran canavana Borda Vuela, qué gentillo Mucha Qué gentillo No friegas Qué gentillo Ese Todos con sus motos Don Johnny en la motón Avientes ahí por la cama Ahí se va a tirar ¿Ah? Ahí se avientes Ahí le de dice Ahí se tire Agarren Todos con sus mototas El carro No, no Vamos a golpear el motor Ahí está muy alto Ahí está muy alto Dale, dale, dale 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 lo preste con el chichi el chile con que juguete dan a eso huela diablo huela diablo si tiene un plato de aquí si, a un mono si, bastante si mas que atamos con cal las cosas que se quieren morir que se ven aqui es que se quiera morir que se ven a ver Cuidado chiquito con Chalito. Eso. Pasen. Ellen pasen. Mira el cajo de chocollo. El cajo de chocollo. Que pasen dicen. Ellen. Ah muere tanta floja. Adiós. 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 Miren Don Johnny el monstruo. No sé que por ahí iba a bajar. No, yo también. Yo iba a golpear el motor. Ellen. Eso. Uh. De verdad pues. Ah si. Video. Demole. Eso. Checo. Miren como está. Ahora te echa ese rollo. Ahora te echa el rollo. Rápido. Un ojo. Un ojo de gato. Che ahorita. Rápido. Jajaja. Voy a ver como están todos. Ah el carrito va a subir aquí para abajo. Ah si. Bastante. Si. Demole. Demole. Ay. Eso. Si. Ya toda la gente está estimando ya. Ahorita casi como ven toda la gente está bañando. Está viendo guapa ya. Ya. Anda listo ve. Bien. 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 Vamos a ir a desayunar? Si, asi si me gusta Que paso? Se le cayo? Se molesto? Se quebro? Deberiamos traer una grúa solo de moto No? No la traemos Mi moto? Si! Temprano a ver si no tienes moto Si! Temprano a ver Pero es que no soy aficionada a las motos Es que cuando yo la compre La compre por necesidad Por viajar Eso! Ese es el diablo Me lo asustó Y Bienvenidos a San José el Naranjo Eso! Vuela! Miren que bonito el rillo No lo veo Ay 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 No me voy a tener este yendo No sacaste el aire Un poquito de aire Un poquito de aire que tiene Un poquito de aire que tiene Y bienvenidos a San José el Naranjo gente Para los primeros que nunca habían venido Hoy viene con nosotros Uy! Cuidado! Uy! Cuidado! Miren! Miren que hermoso! Que bonito! ¡YUO! Heeeh! Adiós! Adiós! D kampus! Haya cuénticaz a ver Huga cuénticaz que usted va manejando ahorita ¡Viva! 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 ¡Esto es lo que se mira! ¡Adiós! 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 ¡Cuidado! Es que iba en su estado ebrio ¿Ah? ¡Iba bonito! ¡No! ¡Esto es así! ¡Casa especial! ¡Y! ¡Y bienvenidos a San José El Aranjo Para los que no conocían Por aquí vive... Por aquí es La Mona ¡Miren! ¡Miren qué bonitos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bonito este caballo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí son la gente así como de... gente que ama el campo Toda la gente nos queda viendo Si es que hasta aquí está malo la calle Está feo, feo Démosle, démosle Cuidado el carro, el carro La Hilux de la chicle La chicle Mira que bonito Y este es el parque del naranjo Surgen las bellezas del arte Patria, victoria Razón de héroes y marcos Mira que bonito Por aquí vive la Patria también va? Si Porque trae la noche El que vive aquí El que no conoce aquí se pierde rápido Ya anda la escuché aquí, no la había visto Eso papi, ¿cómo estás papi? ¿Qué? 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 ¡Copusa! Dijo el gringo Aquí A ver por aquí creo que no vamos a parquear Miren que chica Miren la patria Dijo el gringo Dijo el gringo Dijo el gringo No se queda Cártelo Dijo el gringo Dijo el gringo Hola Descanso Descanso Le mandamos a cortar el escape ¿Cuál? ¿La de Julio? Yo me noto, yo puedo usar la pulidora El silenciador Por eso hay que hablar del escape Yo no vuelvo No se lo vuelvo de gratis Sí, es que ando mal del pie Según él dice que tirando Venía con la gran bulla para arriba ¿Quién? Julio ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo pensé que un helicóptero venía detrás de nosotros Así se escucha En ese helicóptero hay envidiosos a todo mundo Pero que adrenalina Así ha tenido la moto Y a pura mañanita nunca habíamos salido tan temprano Y moto va eso Nunca Para el cumpleaños de Sugar fue No, pero salimos ya como a las 10 de la mañana ¿Qué hora son? Oiga, porque me deja que haber levantado Pictures No, no, no Pega CMP Pega